Aquí les voy a enseñar esta herramienta de la marca Rigid Puede haber de otra marca Esta yo la encontré creo que en Home Depot Es para plomero ¿Para qué sirve esta cochinada? Aquí tiene estos puntos Que es para aflojar esas partes de la taza De la taza de la tina Entonces ya nomás encuentran el punto donde es Y lo aflojan La mancha Se ve Ahí está Y ya comienzan a aflojar Y las atas Ahí está Ya no necesitan estarle metiendo Una barra Un de este Lo que sea Bueno esa es una función Aquí tiene otra Esto para apretar también las partes esas Donde lleva esta llave Hay veces que tocan el cartucho Lo que son este Para aflojar Aquí este Si supongamos Le están dando recio Y no Y no pueden darle fuerte con la mano Para eso tiene este hoyito Para que le metan este Un desarmador Y se hagan palanca Ok Esa es una Bueno quitándole esta pieza Esta es la otra Este cuadro de aquí Este cuadro de aquí Tiene varias medidas Para zafar las mangueras Abajo de los lavabos Bien Ahí están todas las medidas Ustedes ya nomás escogen la medida Les voy a dar un ejemplo aquí Ah Ya no tiene mangueras esta cosa Bueno Esta cosa ya no tiene mangueras Pero Supongamos Ya ven que Que van aquí abajo ¿No? Y está el lavabo Entonces ustedes le calan ¿Cuál va a ser la medida? Si esta Esta O esta Casi todo el tiempo es esta Entonces Le calan Ya que saben cuál es la medida Entonces lo que hacen Es que se lo ponen así Si supongamos esta es la medida Se lo ponen así Para que la manguera Que va aquí La pongan aquí adentro Y ya entonces La empiezan a aflojar O apretar Abajo del lavabo Dependiendo este Lo que vayan a querer Si es aflojarlo O poner unas nuevas Y para eso sirve esta Si no la conocían No cuesta muy cara Ahí se las dejo Les va a sacar De un buen apuro Tenerla ahí Chulada Una chulada Chavalos De la marca RIGID Ha de valer Como unos 12 15 20 dólares Más o menos Mira Este vato Ala meche Puro oro Este se lo vamos a llevar No manches Esta perra Esta perra Es como de 14 ¿De cuánto? De 14 A ver Pueden tener el pescuezo Como si fuera un llaverín Ah No para A dos de el bronce No si Estás perdón ¿De la venda? Dame 10 barros Bueno chavalos Nos vemos Bye Bye Adiós.